¿Qué tan complicado es para una madre que tiene un hijo con una condición, que él reconoce que tiene la condición, que muchas veces no se ha dejado ayudar, otras veces sí, y que cuando prende el Instagram, subes el Instagram, ves este tipo de video de un hijo descontrolado, que sabe que tiene la condición y que en este momento parece que no se quiere volver a dejar ayudar. ¿Qué tan difícil es para usted, Annelise? Pues mira, es bien difícil tener que bregar con esta situación de tener un hijo, o sea, que es una figura pública y que aparte de que es una figura pública, tiene una condición, que esa condición fue buscada, por lo mismo que él anteriormente ha mencionado en otras entrevistas, el uso que él tuvo de percusés, de marihuana, que él mismo lo dijo y él mismo me lo comentó a mí. Fue una condición buscada, ¿me entiendes? No fue una condición que nació con él. Ok, o sea, él no era así de niño o de adolescente. No, mi niño toda la vida fue un niño sano. Él no padeció de ninguna condición. ¿Y de qué edad en adelante, Olmairi? Alejandro comenzó con este tipo de dinámica y se empezó a deteriorar, obviamente, él se empezó a deteriorar como tal y empezó con este tipo de dinámica. El primer episodio de él fue cuando estuvo en Filadelfia, que salió caminando descalzo y subió unos videos. Ahí empezó el primer episodio, cuando tuvo la primera hospitalización. Me acuerdo. Y fue a consecuencia de lo que él estaba usando, porque cuando yo vi, tú sabes, esos episodios comenzaron, a mí me llamó la atención y yo empecé a preocuparme, ¿qué está pasando? Es la música, es el ambiente, pero llegamos a la conclusión que era lo que estaba usando. Pues nada, después de esto, él estuvo hospitalizado, se le dio su tratamiento, mejoró, volvió a caer en otras recaídas, que no es la primera vez. Él ha tenido varias recaídas. Cuando usted habla con los doctores, ¿le dicen que esto fue provocado? O sea, usted me está diciendo que, claro, no lanzo con esto. Pero, ¿qué le dicen los doctores? Cuando usted habla con los doctores, ¿cuál es el...? ¿Sabes qué le dicen que tiene? O sea, si se puede recuperar del todo, si nunca va a volver a recuperarse. ¿Qué le dicen los doctores? Sí, él se puede recuperar porque él está en tratamiento, lo que es una condición que son, mira, son muchas cosas que lo llevan a él a caer en una depresión y son cosas que a veces las personas hablan, las personas pueden comentar, tienen sus opiniones, ah, no le están dando ayuda, el familiar no hace nada, él se le ha dado toda la ayuda que él necesita. Pero aparte de eso, tiene muchas cosas, porque para eso es que yo traigo la entrevista, que han pasado, han surgido muchas situaciones en su vida, que a veces le ha dicho, por ahí puede haber personas que le han dado, le han hecho como caso omiso, tú sabes, no, no, como que no le dan mucha importancia, porque acuérdate que Alejandro es muy controversial y siempre está en las redes sociales, que cuando saca un tema, al momento saca otro y como que la gente cree que sea cierto o no es, y esa es la controversia. ¿Qué pasa? Alejandro, cuando sale de Carbon Fiber Music, que estuvo con Farruko firmado, salió de él, Farruko le dio su relic, le dio todo. Estuvo un año trabajando con Rey La R, también estuvo bien. Cuando pasa el año, él entra con la compañía Panda. Cuando él está con la compañía de Panda, pues ahí surgen unas situaciones que él tendrá sus razones, que él quiso salir de ellos. Pero, ¿qué pasa? En ese tramo, a Alejandro le dieron un adelanto de YouTube de 75 mil dólares, no se lo dieron a él, se lo entregaron a Panda. Alejandro no recibe ningún dinero. Él no recibe ningún dinero porque Panda se queda con este dinero. Y ya Alejandro había salido de ellos, pero todavía está firmado por un contrato. O sea, él obviamente se fue a mitad de contrato. Exacto, él se fue a mitad de contrato, pero ya él había firmado un contrato para un adelanto de su plataforma de YouTube. Ok, o sea que el dinero que hoy día, de las canciones circulares de All Myry, cuando ese dinero baja de la regalía de YouTube, va directo a la compañía Panda porque todavía hay un contrato vigente. No, Panda coge un adelanto de YouTube de 75 mil dólares. Alejandro no recibe ningún dinero. ¿Qué pasa? Alejandro no está recibiendo en estos momentos la regalía de YouTube porque Alejandro está pagando la deuda del YouTube que Panda la cogió, se le entregaron a ellos, ¿me entiendes? Los 75 mil dólares fueron a ellos. Alejandro no recibe este dinero, no está cobrando su YouTube porque hasta que él no sale de esa cuenta que él no se benefició, pues él no puede recuperar su YouTube. Entonces tiene temas y tiene canciones que también Panda la está cobrando, él no está recibiendo dinero de esas canciones. Entonces yo, ponte en el lugar de él, ¿cómo tú te sentirías que tú trabajaras toda tu vida y tú te sintieras que todo lo tuyo fue tirado a bordo?